Fue durante la mañana de este último día de agosto que el programa hoy empezó con una muy mala noticia. La conductora Galilea Montijo anunció que Andrea Legarreta, su compañera de trabajo y gran amiga, lamentablemente se había contagiado del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Fue a través del programa completamente en vivo que Galilea Montijo mencionó. Nuestra querida Andrea Legarreta se hizo la prueba y salió positiva. Ella y su familia gracias a Dios se encuentran bien, pero lo que sí podemos decir es que sí le duele el cuerpo y la cabeza. Pero gracias a Dios todo bien, sabemos que ella va a estar bien. Sobre si el resto de los integrantes de la familia Rubi y Legarreta están contagiados, Andrea confirmó que hasta este momento únicamente ella se ha hecho la prueba. Sin embargo su hija mía tiene uno que otro síntoma, ya que tiene cansancio y dolor en el pecho. Mientras tanto ni Eric ni Nina han presentado algún síntoma de esta enfermedad. Acerca de cómo se enteró de que sí tenía este padecimiento, Andrea Legarreta mencionó. Yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no. Los primeros días sí fueron como un resfriado, dolores en el cuerpo así como la influenza. Pero después fui a hacerme la prueba y ayer me enseñaron los resultados. Gracias a Dios Eric no tiene ningún síntoma. A las niñas sí las he escuchado un par de veces estornudar, pero todo bien. Mía siente mucho cansancio y dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos, todos obviamente tenemos que estar en aislamiento. Después de que algunos de sus compañeros le dieran un mensaje positivo, se dio a conocer que este es el primer caso entre los conductores del programa hoy, quienes desde hace meses están divididos en dos equipos con el fin precisamente de evitar contagios entre ellos. Hasta estos momentos este sistema de trabajo había funcionado bien, así como también para la productora del programa Magda Rodríguez. Pero de repente llegó algo bastante raro. A pesar de que se dio este anuncio en televisión nacional, más tarde a través de sus historias de Instagram, se pudo ver al cantante Eric Rubin conduciendo su auto, mientras va por una carretera con el coche descapotable. Mientras está saludando a todos sus fanáticos. Ya sabemos que en estos casos, ok, Eric Rubin no tiene ningún síntoma, gracias a Dios. Pero aún así eso no significa que él no puede tener este padecimiento. Hay personas que son asintomáticos. Lo que quiere decir que a pesar de que no tengan ni un solo síntoma como fiebre, dolor de cabeza, estornudo, dolor de garganta o lo que sea, puede que sí tengan el padecimiento. Una cosa que tenemos que recalcar es que hace unos cuantos días Andrea Legarreta, nos había enseñado cómo había regresado al cine con toda su familia. Por supuesto que ella anunciaba que regresaba con esta nueva normalidad, teniendo todos los cuidados debidos, precauciones y mucha responsabilidad. Pero, oh sorpresa, ya lo hemos dicho muchísimas veces, si una salida no es absolutamente necesaria, no la hagas. Muchos negocios reabrieron, pero más que nada era por reactivar la economía. No porque tu restaurante favorito vuelva a abrir como normalmente, significa que tienes que estar ahí. Puedes pedir para llevar. Lamentablemente todavía estamos en un momento muy crítico de la situación y efectivamente ninguno de nosotros estamos exentos. Fue incluso que más adelante Andrea Legarreta, a través de su Instagram, publicó una fotografía en la cual dice, todo va a estar bien. Pero además de esto, ella quiso publicar un extenso mensaje, en el cual todos nosotros debemos de poner mucha atención, en el cual se nota que ahora ella tiene mucha reflexión al respecto, ya que mencionó, gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de tantas personas hermosas. Aquí les dejo algo que he estado reflexionando. Te enteras de algún caso positivo y preguntas, ¿en dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y preguntas así. Al ver la palabra positivo en tus propios análisis, obvio te asustas y te cuestionas, y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal, aparte de físicamente, porque te cuestionas y quizás no te cuidaste lo suficiente. En este mensaje Andrea Legarreta también nos deja ver, precisamente como muchas personas que supuestamente se han cuidado bien, de igual manera se han contagiado, en que esto es una cadena, donde la mayoría de personas que contagian a otras, desde un inicio ni siquiera sabían que tenían este padecimiento. Por lo mismo que te comento, puede que sean asintomáticos. Es por eso que se deben de tomar muchísimas medidas, aunque parezcan exageradas, pero más vale prevenir. Lamentablemente esto todavía no acaba, y depende de ti el cuidarnos a todos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un mensaje de apoyo para Andrea Legarreta. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.